sumar matrices para sumar dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones ¿qué son las dimensiones? el número de números que tiene esta matriz tiene dos filas y tres columnas ¿qué son las filas y qué son las columnas? vale, que mucha gente se confunde entonces para sumarla con otra la otra matriz también tiene que ser 2, 3 si no, no se puede simplemente no se puede para sumarla se suma elemento a elemento 2 más 1, 3 menos 1 más 1, 0 3 más menos 1, 2 1 más 0, 1 0 más menos 1, menos 1 menos 4 más 2, menos 2 luego para multiplicar un número por una matriz se multiplica cada elemento de la matriz por ese número entonces sería 4 menos 2, 6 2, 0 menos 8 ¿vale? fácil ¿no? entonces no tiene nada entonces no tiene nada la matriz entonces no tiene nada